Dicen que yo lo hago bien, y pa' tus amigas yo soy solo tu amigo Me dices que ella me desea también, y tú por dentro quieres estar conmigo Háblame claro y dime si tú quieres, yo mantengo esto a lo prohibido Cumplo tu deseo, de cualquier manera tú sabes que yo estoy contigo Si se nos da, que nadie se entere 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 Te levanta la mañana y te mata las ganas deseando que yo te dé No te das cuenta que una noche me asumo en tu ventana mirando que bien te ves Cuanto quisiera que me digas tú, por la pasión que yo le doy a tu piel Cuanto quisiera que esa seas tú, la que me enamora con besos de miel Si se nos da, que nadie se entere 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 Que si me andas buscando, por la hora y el lugar Si me andas buscando, si conmigo quieres revolver Que si me andas buscando, por la hora y el lugar Si me andas buscando, conmigo va a experimentar Lo que se siente dándote placer, te habla toda la noche Cuerpo con cuerpo, roce con roce Como la modela en cuatro se tira la pose Beso con beso, sentime en tu cuerpo Cuanto quisiera que me digas tú, por la pasión que yo le doy a tu piel Cuanto quisiera que esa seas tú, la que me enamora con besos de miel Si se nos da, que nadie se entere 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 Tú sabes, que no estamos jugando Te lo dice Baby Rasty Gringo Santana es niño de oro Y Jumbo es que produce solo ¿Qué pasó? Si se nos da, que nadie se entere Si se nos da, que nadie se entere Gracias por ver el video.